¿Quieres mantener protegida tu información? Esta es tu mejor opción. Este es un estuche para todo tipo de memoria, es de la marca Decental, tiene una precisión en los acabados y cuenta con un look muy bonito. En la caja nos muestra los tipos de memorias que acepta, desde las CF hasta las TF para las cámaras. Si quieren ver todos los modelos que acepta de memoria pueden detener el video en esa parte específico y ahí las van a ver. Dentro de la caja vamos a encontrar el estuche y no vamos a encontrar nada más. A primera vista es un estuche de bastante calidad, se sienten muy buenos materiales, muy buen plástico, sólido y pesado. En la parte interna del estuche vamos a encontrar un ganchito que es para sostenerlo y también vamos a encontrar un pinchito que lo vamos a ver más adelante. Y por consiguiente en la parte interior encontramos un plástico gomoso que esto sirve para la protección contra el agua y polvo. En este caso estoy haciendo uso del gancho que viene a la parte de adentro para que vean cómo sirve o para qué sirve. El seguro para poder abrir este estuche es muy fuerte, o sea que tienen que aplicar bastante presión. Y aquí podemos ver el pinchito que es prácticamente como los que vienen en los teléfonos celulares o tablets. Y este se lo utiliza para poder sacarle a veces de los teléfonos o tablets la memoria. Bueno, les voy a mostrar cómo se verían si ustedes meten las memorias y qué tan seguros se encuentran dentro de este estuche. Si ustedes son muy temáticos al igual que yo deberían comprar este estuche para mantener segura toda su información ya que les cubre el golpe, el polvo y el agua. Este producto lo puedes encontrar en Aliexpress por un valor de 7 dólares. No te olvides de seguirnos y dejarnos un me gusta si te gustó el video.